¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Herediano cayó goleado 5-0 a manos de Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Rondón le dio a Pachuca el inicio perfecto al anotar el primero de su triplete al minuto 3. Dejó al portero incapaz de detenerlo a pesar de haberlo tocado. El delantero disparó, rasó el rincón izquierdo tras combinar con el mediocampista defensivo Nelson Deosa. Los visitantes no tardaron en aumentar su ventaja 13 minutos después por mediación de Rondón con asistencia de Brian González. Al ver esta tremenda goleada los chicos estaban furiosos porque ellos veían la victoria en sus manos. Escuchemos lo que tienen que decir. Vamos a hablar de lo que vamos a ver. No es un cepelio, no es un obituario, pero sí es la realidad de nuestro fútbol y fue lindo mientras duró. Pachuca 5, Herediano 6. Damas y caballeros, Herediano cayó esta noche, recién terminado el compromiso, cuestión de instantes. 3-0 a 5. Pachuca, al minuto 3, ya iba ganando 1 a 0, el presagio de un desastre. Yo no sé ni qué decirles, muchachos. A mí me ilusionó lo de Herediano mucho ratillo, pero hoy sí fue ya una aplanadora tusa que llegó al Nacer. Sí, vea con qué facilidad los tusos marcaban el 2 a 0 con Salomón Rondón, el máximo anotador de la selección venezolana. Qué golas. Sí, pero se metió hasta la cocina el hombre. Vea qué manera de definir, ¿verdad? Qué categoría y qué eficiencia a la hora de pisar el área roja amarilla a la del equipo de Pachuca. Qué duro golpe. Ok, hay trazos muy puntuales que, como en su momento se le reconoció a Pity Altamirano, un buen planteamiento frente a Toluca. Hay que admitir que en esta ocasión el equipo fue un desastre. Primero, espacios enormes entre la saga y el medio campo, un partido pésimo de Yeltsin, diría que de los partidos más malos que le recuerdo a Yeltsin Tejeda. Un desacierto total, incluir a Keiner Brown en la saga el día de hoy. Un equipo que está bien, Pachuca es un buen equipo, pero es que vea los espacios que hay entre el medio campo y la saga de Herediano, y en especial la reacción para presionar. Era un equipo que indudablemente estaba en una pésima noche. Ojo, repito, creo que Pachuca igual hubiese ganado, pero me parece que Herediano anduvo mucho, muy por debajo del nivel que ha tenido en los mejores partidos de la campaña. Pero es que por esa intensidad no creo que Galo hubiera podido contrar esa contra de cuatro. Por ejemplo, vea donde cierra el volante y como le engancia hacia afuera hace que quede un hueco en el centro de la saga. Claro, pero vos con un jugador o con dos más no vas a tapar porque ellos son muy rápidos. No, claro, por eso digo que el equipo igual hubiera perdido. Sacan un bloque realmente con una superioridad numérica impresionante. Y otro aspecto, juega a Gerson Torres, que también viene de una lesión, no está al 100%, entonces prácticamente Herediano con nueve jugadores, porque lo de Keiner, si bien es cierto, se recuperó. No, no, vea, está completamente fuera del juego. Pero yo no entiendo, vamos a ver, la alineación de Herediano tiene cosas extrañas, como lo de Keiner Brown, lo de Gerson Torres, Pachuca no tuvo complicaciones en su visita a Costa Rica y derrotó al Herediano. Esta destacada actuación casi asegura su pase a las semifinales del campeonato. El jugador destacado de la noche fue Salomón Rondón, liderando a Pachuca hacia la victoria. Los ticos, pese a estar en casa, no pudieron hacer nada, ya que el Pachuca fue con la mira a llevarse este encuentro y lo consiguió. Amigos, déjenme saber cómo vivieron este encuentro, los estaré leyendo, aquí en Viralcito. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.